Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y vamos a continuar con Expedition Rome. Ya sabéis, en el último capítulo lo dejamos volviendo a Roma después de haber conquistado por completo Gisto. Bueno, más que haber conquistado, de haberse lo devuelto a Cleopatra, haberlo controlado prácticamente por completo y haberle dejado a Alejandría a Cleopatra. O sea, dicha mujer vino a hacer una visita, pero bueno, una visita cordial, donde la invitamos a cenar y se quedó bastante, bastante contenta en ese momento. Ahora nos quedaría bien irnos a hablar con nuestra madre y terminar este capítulo de nuevo, terminar el acto 2 y empezar el acto 3, o bien hacer las misiones secundarias de nuestros personajes. Yo lo primero que voy a hacer es mirar qué tenemos por aquí, bueno, tenemos por aquí esta escobita, a ver, voy a mirar qué misiones tenemos principalmente. Os dejo por aquí arriba una etiqueta para que veáis la serie completa, los que no lo hayáis visto, y no os perdáis este pedazo de juegazo, porque es una maravilla. Y yo voy a ver si veo lo que tenemos por aquí, el tercer hombre de Yanira tiene que infiltrarse en el Colegium Bacchus, vale. Y a eso debe visitar a Marcelo Visanio en su villa. ¿Qué estará pasando por aquí? Bueno, pues vamos a ver estas dos cositas, tenemos que visitar a Marcelo y tenemos que ver el tema de de Yanira. A ver, yo como recomendación, pues digo que voy a eso, por lo menos a esos dos le voy a equipar algo. Creo que de Yanira debería llevar algún arma encima, en este caso quizás lo suyo sería que llevara este frasco de veneno. Vamos a quitar, le vamos a poner esto de aquí. No le podemos equipar ropa, ya lo sabéis, estamos en Roma, no se puede equipar armamento ni ropa, pero por ejemplo ella tiene aquí una escoba que se la podemos dejar en la mano. Esto está vacío, no sé para qué se lo he puesto realmente, eso no sirve para nada. Esto está vacío también, así que bueno, pozoñoso, nos quedamos con el pozoñoso porque no hay otra cosa. Así que nos quedamos con el pozoñoso y nos quedamos con la poción. Hombre, tenemos por aquí algunas venditas y eso, pero bueno, ahora mismo creo que es... Y que a eso tiene que ir a visitar también, pero para eso no tengo armas, tío. Bueno, va con tal, vale. Pues nada, yo voy a echar un vistacito a ver si encuentro algo por aquí por la casa que puedo utilizar por si se lía el cacao. Ya sabemos que en Roma hay muchas puñaladas traperas y a ver, vamos a hablar con el personal. A ver qué nos depara, allí nos queda. Imagino que ahí está, vale, por aquí hay una persona. Por aquí está Marco Tulio, a ver qué quiere Marco Tulio. Y bueno, aquí está nuestro amigo Sineros, que es con quien vamos a ir a hablar en un principio, ¿vale? Mira, allí hay un cuchillo. Voy a por ese cuchillo. Vamos a coger el cuchillo. ¿Vale? ¿Para qué? Pues bueno, por lo menos uno de los personajes que lleve algo equipado. Mira, lo llevo yo este, llevo un cuchillo, pues acá a eso le ponemos otro. De momento, hasta que podamos equiparle sus armas. Nos han llamado para presentarnos en el tribunal. ¿Has cometido un delito o eso dicen? ¿Yo? ¿Quién me acusa? Alguien que ha sufrido por uno de estos actos. No hay forma de saberlo hasta que nos presentemos ante los magistrados. Bueno, pues vamos. Lo tendré en cuenta. Que yo he cometido un delito. Si pasas cerca del foro, deberías hablar con el magistrado. Nos veremos allí. Ella es muy especial, ¿verdad? ¿Quién? Sin duda. Y mucho más. Pero estás jugando a un juego peligroso. Deberías tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Porque es una diosa? Eso suele decir la gente justo antes de morir. Ah, se refiere a... La plata es como el sol. Brillante y hermosa, pero también cruel y dispiadada. Juegas con fuego. Y antes o después terminarás quemándote. ¿Te crees que hará lurco ahora? A pesar de todo nuestro esfuerzo, ha conseguido posicionarse bien políticamente. No me sorprendería que lo nombren Consul dentro de poco. Eso sería un desastre. Entonces tendremos que prepararnos para un desastre de proporciones épicas. ¡Buah! Pues está bien la cosa. O sea, que el tipo es un desgraciado y lo van a convertir en Consul. ¡Qué guay! Bueno, pues vamos bien con lurco, tío, entonces. ¿Quién eres tú? Cicerón, este no quedará... Me alegro de haberte encontrado. Senadora, ¿a qué debo el honor de tu visita? Me gustaría poder decir que solo pasaba de visita, pero lo cierto es que tu amiga me pidió que viniera. Amiga. Julia Cálida. Se ha metido en un buen apuro. Y me ha rogado que te presente el consejo, que le preste consejo legal. Si Julia Cálida necesita ayuda, se la daré con gusto. ¿Qué quiere de mí? Dije que representaría como favor hacia ti si tú asedes a quedar con la deuda. Vale. Por favor, que pronto sabrás tu amiga se ve obligada a pasar inadvertida por el momento. He elegido por razones, vale. He elegido el lugar secreto junto al mercado para verte. Lómate con nosotros por allí. Y te dará los detalles de su angustiosa situación. Joder, pues se me ha puesto la cosilla fina, tío. Se me ha puesto la cosilla fina, chavales. Tengo ya cuatro misiones aquí en Roma. Y yo que creía que esto iba a ser un pasillito. Y veremos, a ver, ¿con quién empezamos, tío? ¿Con quién empezamos? Mira, vamos a empezar con Deyanira, que es nuestra chica, por así decirlo. Y vamos a ver qué tiene que decir Deyanira. A ver qué es lo que está haciendo. Vaya, porque no me fío un pelo tampoco de ella. A ver, que sí, que es nuestra chica, pero... Que se mete en Calíos. Ahí tiene que ir Deyanira por fuerza, vale. Yo le he puesto la escoba por si las moscas, pero voy a tener que ir intercambiando la arma por lo que veo. Porque aquí la gente está, todo el mundo en lío. O sea, Julia Cálida al juzgado. Yo al juzgado. El Caeso no sé lo que quiere por ahí con el de los vinos. Y esta aquí, que veremos a ver lo que me espera. Pero, y sin avisar y sin preguntar, ala. El primero, desgollado. ¿Qué has hecho, Silvio? La tía. Es que, ¿dónde es que no nos pregunta? Ella mata. ¿Quién eres? ¿Por qué has matado a ese hombre? Soy Seirichi, de Sitia, hija de Nivica. No es necesaria de armar más sangre, por favor. Dino lo que quieres. De tiempo, tu amigo y tú mataste a una joven llamada Tusa. Y esclavesaste a su hermana, ¿no lo recuerdas? Yo haría algo así. ¿Cuánto haces eso? ¿Por ahora, Mazda, es cierto que no lo recuerdas? Escucha, estoy seguro que podemos alcanzar un acuerdo. Está afligida. ¿Buscas una compensación? Busca venganza. Esto no va a tener arreglo, gente. Esta tía está loca, bache. Se lo ha cargado. Quitale las manos de encima ya, ¿no? Ese perro la ha matado a Silvio. Está loca, detenerla. Adiós. Yo os mataré a todos vosotros, dice. Pues ya, pues vamos bien, chavales. Vamos de lujo. Trae una daga, por lo que veo. El pugio de contrabando, que no está nada mal. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Tú al suelo. No puedo pegar ninguna más. Vamos a ver si al final te van a matar, loca. Has metido a ti un lío un poco gordo, ¿eh? Mucho tío para ti. Mucho enemigo para ti aquí. Bueno, uno ha caído. Sigue así. Por lo menos. Ahí está. Va a estar que está en el suelo. De lujo. Y seguimos tirando. Pero escuchad, está todo loca. ¿No la escucháis? La tipa está loca, tío. Pero loca perdía, loco. Pero loca perdía. Loca perdía, tú. Detrás un poquito que no me vayan a pegar el tirón. A ver si no llega. Este es level 5 ya, ¿eh? Le dan 17 heridas, cuidadito. Y me llegan los dos, tío. Desde filó, pero han llegado los dos a golpearme. Pero ¿de dónde sea mi tío esta loca? ¿Va a matar a todo el mundo aquí o qué, tío? Esta tipa está hecha la perdida. Esto hace 11 de daño, no me la juego, ¿sabes? Esta tía se ha vuelto, Mahara. Pero Mahara, Mahara, tú. Vuelvo para atrás. Ahora yo creo que desde allí no llegarán. Que se muevan los civiles. Este se siga quemando y los civiles que se muevan un poco. Eso es... Ahora sí, ahora me acerco a ellos. Bueno, no me vaya a quedar ni el tato, chavales. Lo siento mucho. Lo siento mucho por vosotros. Pero esta tía se ha abierto loco y lo ha matado a todo. Madre mía, qué loca. Ya que está aquí, roba. Hostia, la sabriz de Sairichi. La tenía aquí. Esta hacha es de esta chica, de esta tipa. La virgen. Buen hacha, loco. Lo que pasa es que es de Yanira. Solo lo puedo usar de Yanira. Buen arma. Tú. No me haga daño, por favor. No vengo a hacerte daño, mujer. Nunca lo haría. Busca tu ropa y vete. Eran esclavas esta gente, ¿no? Pues parece ser que sí se había declarado. Porque tenía guardado un arma que era nuestra, ¿sabes? Era un arma Sairichi. Pues, chavales, no sé qué va a pasar con esto. Matar a unos pocos hombres en Roma no creo que se quede muy a gusto, ¿sabes? En fin, vamos a hacer una cosa. No puedo equiparme. Podría ir de nuevo a la villa. De hecho, la misión me lleva a la villa. ¿Por qué? No, porque esto es para irnos, ¿vale? Ahora, ¿dónde vamos? El campo de Marte no lo tenemos que visitar porque todavía no he hablado con... Vamos a ir a lo de Caeso, venga. Esto llega a ser lo Caeso. Ahí otro. No se puede hacer de otra forma. Lo tiene que ser Caeso. A ver qué está planeando Caeso aquí. A ver qué planes tiene mi amigo Caeso. A ver qué pasa. A ver qué tiene esto aquí, Caeso. El gran Caeso, Quintio Aquilino. Tu reputación te precede. Me han dicho que vienes por negocio. Pues hablemos de negocio. Creo que liberes a una selva. Una silencia curiosa, sin base en ninguno. Esa vez se ha hallado una debilidad inexplicable por esa joven. Es curioso porque creo que ni siquiera sabe su nombre. Me llama Lucía. ¿Qué te importa eso a ti? Me importa mucho. El precio de un objeto depende de su valor. El valor depende de su subjetivo. Para mí, por ejemplo, ella no vale nada, pero es la madre de tu hija, ¿verdad? Eso la hace más valioso para ti, de lo que puedes pagar mucho, me temo. Prueba. Preferiría no hacerlo. Sin embargo, sería encantado con cierto patricio amigo tuyo. Su viñedo ha alcanzado bastante fama en estos últimos años. La oportunidad de vangar a un competidor sí que tiene valor para mí. Puedo enviar a buscarlo, pero puede que te... Que tarde un poco en acudir. Es un hombre muy ocupado. No, yo vengo para acá. Tengo tanto dinero como el tiempo. O sea, este tipo quiere quitarme mis viñedos. Eso para mí puede ser un problema, tío. Creo que te haya deformado la naturaleza de nuestra posible transacción. Antes de empezar, diré algo sobre tu vino. Es uno de mis favoritos. Espero alcanzar su calidad algún día. Ah, bueno. Bueno, conocer que tu vino no ha dejado mejorar desde que tomaste la tienda de negocio familiar. De hecho... Es que he intentado halagarlo a ver si me deja a mí. Yo creo que me decidiría desprenderme de Lucía, la serva en cuestión, a cambio de la mitad de tu viña, por ejemplo. ¿Qué te parece? Mira, me ha pedido la mitad nada más. Eso está bien. Está bien. Si llego a hablar mal, a lo mejor me la pide entera. Es una locura. No hay nada que valga tanto. No hay nada que valga tanto. La sexta tu oferta. ¿De veras? Vaya, Aquilino, no interrumpas a los mayores. Mi contable preparará los documentos en cuanto a los firmes. La joven es tuya. Las jóvenes, ¿qué habrá que decir? También quiero a mi hija. ¿De veras? Aquilino, lo que tú quieras no viene al caso. Tengo una serva a la mente y eso es todo. Sabes que no tiene sentido. La oferta es inaceptable. Buah, ¿ahora qué hacemos aquí, tío? ¿Qué hacemos aquí? Es que no sé si digo esto, a lo mejor... Hagamos esto por las buenas o por las malas, amigo. A ver si lo adivino. Por las buenas, Consite, que entrego... ...y validez de viernes a cambio de nada, por las malas. Es que te ataca mi propia villa. Mi gente está revisando tus cuentas y he encontrado pruebas de transacciones ilícitas. ¡Hostia! Esto no me lo esperaba, lo de patos. Yo podría hacer la vista gorda si te desprende algunas posiciones que me interesan. Desde luego no. Eso nos rebajaría su nivel. No somos delincuentes. La porquería no se limpia con porquería. El honor es el grillete del héroe. A veces hay que hacer lo malo para conseguir algo bueno. ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos, tío? ¿Nos vamos a matar, amigo? Amigo caso. Tú decides. Por mi honor. La liamos, gente. No me voy a quedar aquí parado viendo como esta gente se ríe de mí. Hago más daño con los golpes. Hago más daño a golpes que con el cuchillo. Así que... Troleémoslos un poco. Me vale como atacar a este. Así que me voy para allá. Uf. Ahora es que ellos están armados. Yo tengo apenas dos cuchillillos de mierda, tío. No, pero ¿por qué a este? Yo quería atacar al otro. Bueno, da igual. No pasa nada. Todo el mundo al suelo. Ahora os remato abajo. No pasa nada. Bueno. Y ese toro. No voy a quedar con nada pegado. Ya no podemos pegar más. Ese es un problema, ¿eh? Tienes que intentar rematar a este, tío. Tengo que quitarnos uno de en medio, por lo menos. Si no nos van a pegar los dos, iba a ser un problema. Apuñáralo ahí. Eso es. No, me mira las dos. Las dos lanzas clavadas en el pecho. Madre mía. Aquí estamos liando, pollito. Se me han levantado los dos. Eso es un problema. Realmente con este casi lo mato, ¿no? Tiene una hemorragia. Pues nada, a vos fueron. Ustedes, ya no tenéis por qué luchar. Este ya no es vuestro jefe. Por Júpiter, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Tú has tenido la culpa, amigo. ¿Qué hemos hecho? Hemos matado a un ciudadano de Roma. Lo siento, no había otra forma de salvar a tu familia. Puede que no. O puede que sí. Tenía que haberla. No juguéis con dureza, Domini. Habéis salvado mi vida y la de mi hija. Y ahora no es tu hija. Espero que tengas razón, Lucía. Ve a ver a tu hija y llévale la villa de mi amigo. Y llévale a la villa de mi amigo. Como de C, Domino. Déjame ver que a eso, por favor. Gracias por estar a mi lado. A ver, no sé lo que me va a costar. ¡Ojo! Lorica mata a level 1. Algo de valor en la casa de este tipo. No hay nada que me pueda llevar de aquí. ¿Me carga un tipo rico y no hay nada en su casa? Bueno. Es que así, aparte, me van a acusar de ladrón también, ¿no? Madre mía, yo tenía que ir al Senado porque había cometido un delito. Y me da a mí que lo que he cometido es dos. Vamos de culo y cuesta abajo. Nos van a meter preso. Pero vamos. Pero vamos. Nos meten preso del cajón. De cajón, de cajón, que vamos. ¿Qué vendes tú? ¿Cura, corte, deida? ¿Necesito lino para vendas nuevas? No, vale. Quiero ver a ver mi herrero que estará por aquí. Si tiene algo nuevo, tío. Que normalmente el herrero suele tener algo por aquí. Pero no está ahora, ¿no? Ah, está la hija. No está el padre, pero está la hija. Bueno, si está la hija, también bueno. ¿En qué puede servir tú? Oh, esta tienda era de un amigo mío, Sextor. Mi padre está trabajando dentro. ¿Queréis que vaya a buscarlo? Por favor. Gracias, hija. ¡Legado! Me alegro volver a verte sin el uniforme. ¿Cómo te está tratando esta vez la vida civil? Bastante bien, creo. Quería ver si había regresado a tu herrería. Claro que sí, mi familia tiene que comer. Mi hija parece una joven cantadora. Lo es. Es la más pequeña. Yo le digo que se busque un patricio joven y rico para cazarte. Pero insiste que prefiere ayudarme a vender lo que fabrico. Está bien. ¿Y cómo va el negocio? Ha ido mejor, pero también peor. Siempre habrá gente que necesita herraduras y ollas. Está bien. ¿Sería algo interesante, amigo? Para ti tendría que ser algo prestigioso. Dime, ¿sabe lo que es un parazonio? Bueno... Venga, voy a decir esto porque no tengo ni idea, pero bueno. La laga de los grandes comandantes, que alguno de vosotros lo sabrá seguro, pero yo no. Que confiere un aura de valentía a la misma. Ya has completado dos campañas sin ella y te ha dado bien. Pero yo diría que has ganado derecho a blandir un armacín. ¿Qué parece? Puede venir de una de ellas, de la que podrías presumir. Me encargo un parazonio por 600 denarios. Trato hecho. ¿Cuándo estará listo? Sí, verdad, tengo uno casi terminado. Me lo encargaron por un joven vástago de otra casa, Patricia. Quien iba a hacer tribuno con Crasos. Es muy idiota, se metió en la cama con la mujer equivocada. Le retiraban el cargo militar y el pedido se canceló. Si esperas una hora, lo terminaré. Y te lo personalizaré. Venga, vuelvo dentro de una hora, amigo. A ver qué arma me va a dar. Ah, bien, ¿has vuelto? Ya está terminado, lo he grabado con tu inicial en el puño. Y te la he afilado bien. Y una hoja bien templada y carbonizada. Aunque esté feo que yo lo diga. Sextos, trabajas muy bien. Me gustaría comprar tu puesto. Gracias por nuestras mentas. Si vuelves a la guerra, te acompañaré. Por aquí, en Roma, prefiero mi libertad. Me alegro volver a verte, legado. Pero eso es todo. Debo volver al trabajo. Bueno, he intentado comprarte el trabajo, pero no lo he querido. A ver, ¿y qué me ha dado, tío? De feo y a diez. Es una daga. La podemos usar para nuestros... Se la voy a armar a este. Bueno, quizás si se lo arma a bestia, la utilice mejor que este. Yo no sé si a bestia lo voy a utilizar aquí. De momento, me la voy a equipar yo. No sabemos quién se va a liar a hostias conmigo en Roma. Que ya habéis visto que la cosa no está muy animada. Todo el mundo me quiere matar, tío. Ya todo el mundo me quiere matar. En todos lados me meto el lío. A ver, no, esto no quiero yo. Quiero las misiones, leche. Esta, ¿no? Conyugicidio. Hostia. ¿Ha matado al Mariu? Pues lo mató ya. Ya lo sabíamos que había... Que la había matado, ¿no? Ya lo sabíamos que la había matado. Bueno, vamos a ver. Ahí está, el hombre del momento. Necesito tu ayuda. Van a matarme. Necesito a alguien que me defienda mañana en el tribunal. Tranquila. No digas nada más. Cicerón te ayudará. Y esto es el caso judicial. Me gustaría conocer más detalles. Cuéntame todo lo que pasó. Pero hazlo con calma. Es una larga historia. ¿Qué quieres saber? ¿Cuál fue tu crimen? Pasó hace mucho tiempo. Antes de entrar en la legión, maté a mi marido. Estabas casada. Así que por eso te disfrazabas. Más o menos. Me estabas buscando y yo estaba a la fuga. Podría haber encontrado otro lugar en el que esconderme. Pero elegí la legión porque me atraía ese estilo de vida. Entonces Lúculo entendió quién era yo en realidad. Y me dejó de ser esa persona. Esa fue la primera vez que me sentí libre. Libre para vivir. Y libre para morir como yo quisiera. Sabiendo que todo lo que ocurra será resultado en mis decisiones. Tu vida es tuya. Deberías vivirla como más te guste. No es tan fácil. Por mucho que intente correr, mi pasado siempre me alcanza. Julio Cálido es un guerrero del nombre de la legión. Y ha matado incontables hombres. Es un héroe. Pero Julio Cálida solo ha matado a una. Es una asesina. Y cada vez que entro en Roma, me vuelvo a convertir en Julia, la asesina de maridos. ¿Cómo murió tu marido? Era un hombre tremendamente controlador. Solo podía salir de la villa con él. Todo lo que decidía él. Cómo me vestía. Quién podía visitarme. No podía vivir así. Todo el tiempo nos peleábamos por ello. Una de esas peleas tuvo lugar en lo alto de una gran escalera. Fue muy acalorado y lo empujé. Así que en realidad fue un accidente, ¿no? Ojalá pudiera contarte que murió por un motivo mejor. Porque era un criminal o porque había una gran conspiración. O porque me pegaba. Pero su crueldad era mucho más insidiosa. Y para el pueblo de Roma era una forma de tratar a su esposa perfectamente válida. ¿Tu familia no va a apoyarte? Todo esto es culpa de ellos. Cuando mi hermana Aulo me invitó a cenar, pensé que todo iría bien. Pero en realidad te metían una trampa. No exactamente. Me prepararon otro matrimonio. ¿Te lo puedes creer? Al principio todo iba bien. Y Aulo me defendió. Después de todo, ahora mi padre está muerto. Es el padre de familia. Y de pronto llegó el asno ridículo burriendo crispo. Burriendo crispo. Crispo. Vale. Odio ese tipo de sorpresas. Yo no me esperaba algo así. Eso es lo que tiene la sorpresa, que no te la espera. ¿Y quién quiere matarte? Roma. Mira, soy una asesina. Y pensé que todo estaba aclarado con mi familia, pero... No estaban de acuerdo. No mucho. En cuanto me negué al nuevo matrimonio que me había preparado, mi madre me denunció. A ver por los pelos. Qué rol, gracias. No me había dado cuenta. ¿Alguna otra brillante observación que quieras compartir conmigo? Chiquilla, mujer, déjate. No es más que esté alterada, pero recuerda que son tus amigos. ¿En qué momento es tan complicado? Creo que ya lo sé todo. Pero me pregunto cómo puedo ayudarte. Mañana hay una audiencia en la que jugarán al asesinato de mi marido. Puede que me condenen a muerte. Necesito a Cicerón que me defienda. Podemos ayudarte, ¿no? Cicerón. Me atricide una situación complicada. ¿Era un hombre especialmente cruel? No, según los cánones romanos. Yo no repetiría esa frase en público. Responda mi pregunta. Fue un poco engreído, pero en realidad no me hizo nada malo. ¿Ni siquiera te asustó una vez? ¿Crees que podía haberlo hecho? No, la verdad. Una lástima. Eso complica la defensa. Esto hace la defensa difícil. ¿Qué hacemos? ¿La sacamos a escondidas o...? No, no quiero que pierda a esta mujer, la de Roma. ¿Te estás echando atrás? No he dicho eso. Me gustan los desafíos, pero me deberás un gran favor. Lo que haga falta. Para conseguir que Calida sea libre. ¿Y si nos casamos? Pero no puedo. Estoy con Deyanira, ¿no? No, no. Mira a tu lealtad. En pocos años quiero presentarme a Consul. Tendrás que ayudarme mucho en mi campaña para devolverme ese favor. Vale, Cicerón. Gracias. Sería imposible pagarte esa deuda. Pero esto significa mucho para mí. Me siento como si fueran varias personas en una. Julia Calida la guerrera y Julia Calida la asesina. No sé bien cuál de las dos soy, pero... No puedo hacer ambas. Ya veremos qué pasa. Valete. No te retrasen mañana. Bueno, pues... El Senado se me va a poner calentito a mí entre unas cosas y otras, tío. Vamos allá. Es una pena que no pueda ir a los campos de Marte, tío. Me falta el tema de este chico. A ver cómo nos defendemos en el juzgado, tío. A ver cómo la liamos en el juzgado. Porque esto va a ser un problema también. Esto va a ser gordo, ¿eh? A ver. No voy a tolerar más estupidez en mi tribunal. Ambas partes del caso me han elegido como juz de Spirbatus. Mostrar un poco de respeto o buscar a otro que presida el tribunal. Está claro entonces, sigamos. Le hago nuestra pregunta a la acusada. ¿Por qué mataste a tu marido? Ten mucho cuidado, Calidad. Estoy aquí para defenderte, pero tu respuesta será la que decida el destino. Fue un accidente y no quería matarlo. Pero ese fue el resultado. De intenciones importan. Muchos galenos terminan matando a su paciente mientras intentan curarlo. ¿No quiere decir que los galenos es un asesino? ¿Dónde quieres llegar, senador, e intentas curar a su marido? ¿Tu cliente no ejerce de galenos? ¿Es una de las galenas más valiosas de la legión Víctrix? Sabemos que es capaz de matar a un hombre como su difunto marido. Pero su capacidad para ello no constituye una prueba. Intenciones, muy bien. Suponemos que la muerte fue accidental. ¿Era fiel a su marido? Por supuesto que sí. ¿Eso lo mataste, cariño? ¿Tenemos que aguantar las interrupciones constantes de la madre acusada? Así parece que quieras que condenen a tu hija, Domina. ¿Es tú quien ha convocado al tribunal? No, he sido yo, el pater de familia. Ella también te está utilizando, no tienes que hacer esto. Y tu legato te está utilizando. ¿Cuál es la diferencia? No entiendo bien cómo terminaste la legión. ¿Ahora qué hacen estas mujeres? Me eligió a Lucio Licinio Lúculo en persona. Muy ingeniosa. No has dicho una verdad incómoda. Pero tampoco has mentido, ¿no? No he dicho nada, amigo. Lúculo fue un gran imperador. Si te eligió, está claro que vio algo en nosotros y nos vemos. Creo que eres una persona deshonesta por naturaleza, pero confío en Lucio Licinio incluso después de muerto. Me estoy cansando de este procedimiento y lo cierto es que más o menos ya tengo una decisión tomada. ¿Podrían las partes repetir sus demandas? Queremos que la ejecute o exilie por los crímenes que ha predestado contra su familia. Nosotros queremos que quede libre para pasear por las calles de Roma. Suplicamos al honorable Judes y recuerde que mi cliente es un valioso miembro de una de nuestras mejores legiones. Muy bien. Como el incidente en cuestión ocurrió hace años, no disponemos de pruebas. Así que tendré que decidir basándome en mis observaciones. Por favor, suéltala, amigo. No soy capaz de tomar una decisión sin la más mínima duda. Y la duda beneficia a la acusada. Eres libre, Domina. Enhorabuena. Creo que mi trabajo ha concluido. Sabes que no he tenido tracción, hermana. Era mi deber. Pero a pesar de todo, me alegro que estés libre. Lo sé, hermano, lo sé. Entenderé ser un hombre mejor. Bueno, pues parece que Julia por lo menos se ha quedado libre. Voy a... Bueno, tengo que venir el juzgado de nuevo, pero ahora sin Julia. Ahora toca otro juicio. A ver a la que tenemos, Lía. Madre mía, pollito. Bueno, hemos soltado a Julia. Vamos ahora nosotros al Senado otra vez. ¿No? No podemos ir al Senado de nuevo. A las calles. Vale, primero habrá que... Terminar algo por aquí. Habrá que terminar esta misión de las calles con Julia. Y después ya empezaremos otra vez con nuestro personaje. No. A ver. Me queda responsabilidad. Porque el botín de guerra ya es hablar con la madre. Busca petróleo junto. Ah, vale. Que es aquí lo del juicio este. ¿Qué está pasando? ¿Qué hemos hecho ahora? Bueno, el dinero está aquí, por lo menos. A ver qué hemos hecho ahora. A ver, gracias por venir. Espero que este asunto se resuelva pronto. Por supuesto, pretor. Me tomo mis asuntos judiciales muy en serio. Admirable cualidad de un verdadero romano. Es sobre vuestro Servus, segundo. Es que anoche he bebido más de la cuenta. Y ese estado de embriaguez se peleó con otro Servus. ¿Por qué no está segundo aquí para defenderse? ¿Tu Servus, no? Son tus acciones en las que te convencen y tu responsabilidad. Es el cierto me sé que he castigado. No corresponde a mí decirte cómo trata tu Servi. No soy censor. Pero el provecho de esta audiencia no es castigo de tu Servus. Entonces, hay mucho que decir. La prueba es indifutable. El otro Servus resultó gravemente herido. Lo que ocasionará a importantes pérdidas de su dominus. Además, hay cargos criminales. Este tipo de violencia es intolerable. La sentencia por el primer delito será monetaria. En total, tendría que pagar a 100 denarios de dominus defendido y 100 denarios al Estado. ¿Se opone a este fallo? No, mi Servus pagará por ello. Lo entiendo. Entonces se levanta la excepción. ¿Ande va, sinero? En la villa, vale. A ver qué ha hecho el Servus segundo este. Me ha costado 300 pavos el Servus de las narices, ¿sabes? Me ha costado 300 pavos el Servus de las narices. 300 denarios. A ver qué excusita me da el amigo. Para pelearse. ¿Una borrachera o algo en concreto? Vamos a ver. A ver, sinero. ¿Qué pasa con ese Servus, tío? Hombre, si ha ganado, mejor lo premia y ya está. Que me gustan los detallitos del juego, tío. La comida, las cosas por aquí. Tiene un montón de detalle el juego, que me encanta. Me he encargado del pago. Solo nos queda resolver el último problema, el mismo segundo. Ese que sabe luchar. Quizás nos pueda resultar la unidad de utilidad en otro puesto. Interesante decisión. Me encargaré de que se le entrene. Asesinamos a Marcelo Bispanio, que a eso se quedará con su taberna. Ojalá hubiese encontrado una forma menos ilegal e inmoral de eliminar a nuestro principal enemigo. Pero asumo que eso suele ser bueno para el negocio. Que esto solo puede ser bueno para el negocio. Creo que Caeso será un buen socio comercial. Le ofreceremos nuestros mejores vinos y las mejores condiciones para que tenga éxito. O sea, que te da igual, ¿no? Cinderito. Tú contad de que... Bueno, pues vámonos. No nos queda nada más, ¿no? Por lo que veo. Ha subido de nivel Caeso, eso sí. Lo tenemos por aquí. Con todo esto ya ha subido. Así que no sé si era la vanguardia. Tiene el embate. Puede derribar a dos con el embate. Pues voy a ir hacia el embate en este personaje, ¿eh? Voy a ponerme a aterrorizar o la mejor defensa. Esta. Mejor defensa. Este lo voy a convertir en guardián. Bueno, vamos a ver a madre. No nos queda nada más por hacer. Se nos ha escapado la misión de... Dependiendo de lo que hablemos con cada personaje al principio. Vamos a poder coger unas misiones a otras y parece ser que, bueno... Las del amigo no las vamos a poder coger. Renajista en mi casa. Ah, qué pena que tuviese que irse tan pronto. Imagínate qué cotilleos. Bueno, madre. Ha sido un día interesante como mínimo. He pasado demasiado tiempo en campaña. Es hora de trabajar. Fin del acto 2. Pues ya está. Misiones superadas. Catullo ha subido. Sinero ha subido. Ahora, bueno, Catullo soy yo. Vamos a aplicarle ahora los puntitos. Y vamos a ver qué nos depara el futuro ahora. A ver qué nos trae aquí el personal por delante. Acto 3, la Galia. Pues vamos allá. Pasan unos cuantos años más sin incidente. Oye, no había... Otra ronda. ¿Pago yo? Pues claro que pagas tú que eso. A partir de ahora pagarás toda la ronda. Siempre que hables en este sitio a tus amigos políticos. ¿De quién has dicho que es este vino? Un cartaginés llamado Magón. Lo incluyó en su libro de receta. Es fantástico. ¿Quién iba a pensar que la ciruela seca podría ser tan excitante? Ojalá Lucullo estuviese con nosotros ahora. Le haría encantado una botella. Este tipo de lugares le gustaba. Era un tipo de vino. Y este tipo de vino, sí. Por el Dominus Lucullo. Por Lucullo. A esos pates de familia. Me sigues pareciendo raro, amigo. También es bastante más complicado que ser Centurión. Pues sí. Seguramente. Por lo tanto teniendo en cuenta que tus soldados están ahí para morir bajo tu mando. Es su deber. Cuando se trata de tu familia, tu deber es mantenerlo con vida. Es una diferencia como el día y la noche. Así que este es tu plan. Hacerte posadeo. Se acabó el Centurión Aquilino. El posadero Aquilino no suena tan mal. Colgué el Gladius para llegar a una vida más tranquila. Sí, en ocasiones la posada se convierte en un pequeño campo de batalla. Pero así es este negocio. Más bien es una arena. Con gladiadores borrachos. El otro día alguien me olvidó sobre el Consul Lucro. Hostia. ¿Lucro estuvo aquí? Creo que vino a espiarme por algún motivo. Decía que estaba trabando algo. Pero bueno, ese tipo parece siempre sospechoso. ¿Qué ha sido eso? Parece que pasa algo raro. Vamos a echar un vistazo. Esperarse, esperarse. No os vayáis todavía. Eso suena mal. Yo cojo todo lo que haya por aquí. Si aquí hay cuchillo y hay una escoba, son buenas armas. A ver, ¿quién tengo yo aquí para luchar? Estoy yo con este cuchillo. Mi amigo tiene su espada, ¿vale? Genial. Me parece bien. Cinero, ¿tú qué tienes? Nada. Vamos a la escoba. Un cuchillo también. Aquí todo el mundo con cuchillo como mínimo. Julia, cuchillo. Tú no estás. No sé dónde estás. Tú puedes llevarte el personaje. Porque está ausente, ¿vale? Todo el mundo lleva su cuchillo y sus cosas, ¿no? A ver, tú bestia. Tú puedes llevar dos cuchillos. Ahí está. Aunque no te tengo aquí. No sé dónde estás. Pero bueno, da igual. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Hay fuego, ¿eh? Los galos están atacando a Roma. Es una idea excedida. Dominu, creo que tu madre esté en peligro. Vamos a verla. Caso, busca calidad de bestia. Nos vemos en la villa. Date prisa. A ver, no. Yo creo que nos vamos a quedar solo Caeso y yo. Me quedo con cineros. Ahora no sé quién quedarme. Venga, me quedo con Caeso. Cineros, ve y busca... Ve y busca bestia calidad. Vamos. Como desees. Escapa del mercado. Tú y tu amigo no podés estar capacitados. O sea, nos tenemos que largar de aquí, ¿no? Pues vámonos de aquí. Lo antes posible. De todas maneras, tú salas a correr de aquí. Uh, no, 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 no. Bueno, va. El problema es el arquero aquel. A ver si salimos vivos, tío. Creo que por el otro lado era más corto, ¿no? Por allí hubiera sido más corto. No, había ahí un muro. No podía pasar. Vale, tengo que llegar allí. Y voy a intentar pasar como si nada. Minta gente que sigan matando aquí, ciudadano. Qué lástima, tú. Y yo huyendo como una rata. Es lo que hay. No, no me dispare. Ah, vale. Me preocupan los arqueros que hay por el camino, ¿eh? Yo voy a intentar pasar el arco como si nada. No va a ser fácil. Hay dos allí en medio. ¿Eh? ¿Quién está atacando ahora? Allí, ¿no? Están cargando a todos, Roma, tío. Están atacando la Galia a Roma, chavales. ¿Cuántos hay? Esto está plagado, tío. Esto está plagado, loco. Bueno, por lo menos hay algunos que ayudan. Algunos aliados aquí echando una mano. No vaya a pasar por el fuego inútil. Que te veo las intenciones. Buena eso ahí. Por lo menos tenemos algunos arqueros buenos. Adiós. Ha pegado fuego al camino. Ahora a ver por dónde paso yo ahora. ¿Y si damos un rodeito? Pobres civiles. A ver, si intento pasar por aquí me voy a llevar alguna hostia, ¿verdad? La de este. Bueno, por aquí no. Por si acaso, coge agua. Yo lo siento, amigos. Yo me voy. Bueno, no voy a apagar todo el fuego. No sé si... Voy a coger esto. Voy a poner ahí y no me queda otra. Vale. Me quedas tú. Vente para acá. Lo mismo que aquel. Coge agua. Ven acá para acá. Pégale fuego a estos tres. Y de camino te cortas el paso por detrás. De lujo. Lo que haga esta gente ya me da igual. Lo que hagan estos amiguetes ahí entre ellos. Yo tengo que ir a ver qué pasa con mi madre. No vayan a matar a la madre y la liamos. Malditos galos. Es lo que pasa por estar en una ciudad donde no se permiten. Donde tienes que desmontar tus centuriones. Por lo menos debería haber más guardias aquí, tío. No acaban de entrar esta gente como Pedro por su casa con todas sus armas. Y nosotros aquí a dos velas. Pues es lo que tiene. Uy, ese me va a atacar a mí. Bueno. Se falta más que un idiotilla ese para poder conmigo. Ese, por ejemplo. Porque ahora de uno voy a poder escapar, pero el otro no. No huyas. Mátalos. Que te queda poca vida, tío. Mátalos que tengo por delante que yo pueda salir de aquí. Tú pégale a la arquera. Eso es. Y tú remata a la arquera si puedes. No va a poder, ¿no? Sí, desde ahí sí. Ah, no. Me ha quitado aquel. Vale. Le tendrías que quitar a los que tengo por detrás, amigos. ¿Este solo contrató esto? ¿Estos dos? Bueno, tú le puedes ayudar. Le ha quitado el escudo. Este le puede reventar el escudo. Ahora. Ahí está. El problema. El poema. El poema es que yo me voy y me van a pegar dos. Bueno, quítame a uno. Y te daré a caquearme del resto. Bueno, tengo un problema. ¿Ha muerto el cónsul? Pues nada. A ver, me voy a llevar la hostia. Eso está claro. Intentaremos pasar lo más largo que pueda. De largo para allá. A ver si me dejan tranquilo. Y se va por otro. Me está marcando a los enemigos. Que son muchos, tío. No los puedo matar realmente. Es huir, básicamente. Lo malo es que, claro, como me lleva a Cineros, como uno queda incapacitado, no nos puede morir. Y se incumple la misión. Cineros aquí hubiera estado bien porque podría haber levantado a alguien. Hubiera venido bien aquí, Cineros. A ver si los aliados nos quitan gente de en medio, que está bastante bien. A ver qué podemos hacer. Vale. Si me quitan por lo menos al que me atacaba, que parece ser que ya está tranquilo. Matar a todos los que podáis. Vale, con este llego ya. Así que este llega por fuerza ya. Vámonos. Tenemos que ir a buscar a nuestra madre, que la guardia se encargue de esto. Genial. La guardia se encargará de esto. Es su deber. Lo hemos dejado entrar aquí como si nada. Pero, claro, me falta de Yanira, tío. ¿Qué ha pasado? Bueno, de Yanira es que mató a toda esa gente y se habrá quedado loca, tío. Por eso, por estar en la cárcel. Hostia, está todo el mundo muerto en casa, tío. Vamos a ver a la madre. Le queda tiempo de que no hayan matado a mi madre. Lo has logrado. He traído a los demás. Quedimos abrirnos pasos entre los bárbaros. Nadie nos impedirá pasar. Este servo está vivo. Dominu. ¿Dónde está mi madre? Los bárbaros están buscando a Dominu, a Claudia. Claudiana. Les dije que no estaba aquí. ¿Qué pasa? ¿Y por qué les ha dado a los demás? ¿Es una cárcelera que están atacando nuestra villa? ¿Si no la han enviado para acabar con tu familia? ¿Quién? Cosas más raras se han hecho nuestro enemigo. ¿Qué más le han dicho? No sé, no entiendo mi idioma. En algunos momentos dijeron algo del Platronus. No me quedé con su nombre. ¿Cuántos hay? Al menos cuatro. Aparecieron de repente. ¿Y Viviana? Vi como la apuñalaba en el ojo a uno de los bárbaros y corría hacia la bodega. ¿Dónde está mi madre? Estaba en el estudio cuando llegaron. Probablemente allí fue tu hermana para protegerla. No te preocupes, la salvaremos. Espero que lleguemos a tiempo, ¿eh? Espero que lleguemos a tiempo, si no esto va a ser un problema. Vale, más cuchillos. Tengo yo por ahí. Una buena espada, venga. Pues la espada para mí. El cuchillo este se lo vamos a poner a bestia. Ahí está. No puedo ponerme armaduras, maldita sea. Tú llevas eso, tú llevas esto. Julia, te has cogido un arquito. Me alegro, hija. Que te haya dado tiempo a coger un arco. Una pala, bueno, algo, pues algo. Una lanza. Una hasta dos. A lo mejor nos sirve para nuestro bestia como arma primaria. Vale. Creo que eso puede venir bien. Vale, tenemos esto. Pero está gastado, tío. Es que están gastadas. Las cosas que hay aquí están gastadas. Eso no. Vale, genial. Pongamos cositas que no estén gastadas porque eso está gastado. Tema de agua, no sé si hará falta. Por si acaso. Y vamos que no quiero que me maten a la madre, tío. No, parece que siguen vivas de momento. Una posca. Vale. Vendría bien un escudo, tío. No una posca. Vendría bien un escudo. Han matado a todos los servus, eh. No me han dejado ni uno vivo, tío. Otra escoba, vale, una cosa. Habilidades. A mí, vamos a por esto. Tema de efectos radio. Afecta varios objetivos. Inmune, arrendizado, paralizado, aturido y derribado. Mantenece firme a los aliados. Eso está bien. Ariete. No me voy a aplicar a Ariete para cuando tengamos escudo. Ahora mismo no tengo, pero bueno. Tú, amigo. Temeraria, habilidad activa. Aplica temeraria a sí mismo. Más 50 de daño básico. Y desgarro armadura. Eso está genial, tío. Tú, amigo bestia. Seguimos para adelante. Avance táctico. Que vamos a desbloquear aquí. Y Julia. No afecta al alcance máximo. Los disparos. Genial. La de Yanira no puedo hacer nada con ella. Vamos para allá que nuestra madre está esperando. Cuchillo de arrojadizo. Genial. Se lo vamos a poner. Cacinero que siempre ataca de atrás. Bueno, es que tiene fuego. Ataca eso. Vámonos. No me diga que... Hostia, tío. La madre está con sangre en el suelo, tío. No. Has matado a mi hermana, tío. Domino. ¡Cowards! ¡Más! Nos han matado a nuestra madre. Bueno, la madre sí diría, pero la hermana la ha matado. Enterita, vaya. Si era la madre, si era la hermana la han machacado. Enteramente, vamos. Estos cobardes de mierda. Vale, tengo que tumbar a alguno. ¿Por qué tengo un arma y no tengo habilidades equipadas, tío? ¿Me he equipado el arma y no me ha dado las habilidades, tío? No puede ser. ¡Ay, Dios mío! ¡Menuda gracia! Me acabo de montar. ¡Menuda gracieta me acaba de hacer! A ver, amigo. Te necesito como el comer. Da igual que te peguen. Tú vas por la arquera. Ahí está, el arquero fuera. No quiero ni uno vivo. Matarlos a todos. Han matado a mi hermana. Disparo rápido. No me interesa. No le puedo dar a aquel. No me interesa. Prefiero asegurarme el tiro. ¿No se muere ese perro? Remátalo. Ese no va a pegar. Por lo menos no en este turno. Vale, vienes con el escudo tocado. Este está en el suelo, pero no está muerto, ¿eh? ¡No se muere ese perro! ¡No se muere ese perro! ¡No se muere ese perro! A ver, ven aquí. Eso, te puedes poner por detrás sin que nadie te ataque. Sin que nadie te influya. Me han quitado el arma. No pasa nada. Ese es buen guerrero. Dale ahí. Así me gusta, Dicineros. Así me gusta, amigo. Rematar que está en el suelo. No, tío, ha matado a la hermana, tío. Aparte, aparte, he dicho. ¿Sobreirá mi madre? Está bien, que grites bueno. Quiere decir que tiene fuerza, sobra para hacerlo. Lo que me preocupa es su hermana. Liviana. Ha perdido mucha sangre. No tiene buen aspecto. Tenemos que mantenerla caliente. ¿Cabes? ¿Y tu familia? No te preocupes. Ni siquiera estaban en Roma, gracias a Vesta. ¿Hay algo que pueda hacer? Tu madre se prenda bien. No te preocupes. Cuando Liviana, tienes que descansar. Es lo mejor que puedes hacer. Es que a Liviana le han reventado la cabeza, tío. El Senado está a punto de convocar una reunión. Seguramente declaración de la guerra. Ya ha reunido a casi todo el grupo, salvo una persona. Dejenida está en las mazmorras, esperando su ejecución. Tras este ataque, creo que tenemos motivos suficientes para sacarla de ahí. Encontré una forma de liberarla. Lo iríamos a arreglar antes de ir al Senado. No sé si tendremos la oportunidad así. Bueno, chavales, pues la cosa se ha puesto seria, ¿eh? Pero muy, muy seria, tío. Muy, muy seria, loco. La diseño de equipo de cargador 3. Una daga, una espada céltica. La miraremos. Se ha puesto seria. Tenemos que salvar a Dejanida y después ir a Senado. Porque parece ser que allí nos esperan para declarar la guerra. Así que eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Ya habéis visto que nos han atacado los galos. Esto significa la guerra contra Galia. Así que, próximo acto será seguramente en Francia. Podremos sacar a Dejanida. Saldremos bien del Senado. Lo veremos aquí, en el próximo vídeo, en el manicomio. Chavales, dejadse un like por ahí y suscribiros si no estáis suscritos. Para ayudar al canal, como siempre os digo. Y aparte, os dejo por ahí abajo un link de nuestro patrocinador. Instangaming, donde podéis encontrar un juego bastante más barato. Por si queréis ayudar al canal, porque cada compra allí os sale más barata. Y además, colaboréis con el canal. Nos vemos aquí, en el próximo vídeo. Hasta la próxima.